El Banco Nacional de Fomento, en articulación con el gobierno de Pichincha, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional. El objetivo es diseñar procesos conjuntos en relación a las competencias de ambas instituciones, para facilitar el acceso a servicios financieros y promover actividades productivas. Este convenio cristaliza los significativos cambios que el banco está experimentando. En realidad, estamos cambiando toda una historia de exclusión del banco y estamos convirtiéndola, por supuesto, en una historia inclusiva. Básicamente, lo que estamos modificando son las metodologías de crédito, vamos a utilizar tecnologías de crédito de punta, de tal suerte que podamos, con estas herramientas, por supuesto, atender a sectores mucho más vulnerables. Las líneas de financiamiento del Banco Nacional de Fomento se encuentran enmarcadas bajo una lógica de microcrédito, basada en proyectos productivos que involucren capital de trabajo, activos fijos y además respondan a proyectos de emprendimiento integral. Hoy vemos mucha esperanza, este firma, este convenio. Nosotros cumpliremos todos los compromisos, no solamente los estipulados en el convenio, sino todos los necesarios. Trabajaremos profundamente en la capacitación para que haya un manejo económico productivo claro, financiero claro, en los emprendimientos, obviamente para la garantía de recuperación de la cartera. Facilitaremos, socializaremos, convocaremos, haremos todo lo necesario para que esta decisión del Banco de Fomento, de este cambio sustancial del Banco de Fomento, tenga los éxitos deseados y los éxitos que nosotros también soñamos en el desarrollo equitativo de nuestra provincia de Pichincha. El siguiente paso es el trabajo conjunto del Banco Nacional de Fomento y el gobierno de Pichincha a través de socializaciones directas con grupos de atención prioritaria para poner en marcha este importante convenio. El Banco Nacional de Fomento